Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti La Viola Toda mi vida fue así, siempre Un sentimiento Lucas Para ti Desarma esas valijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Espresarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso a Dios Ay corazón Ay corazón, sentimiento y pasión para vos Cada vez más enamorada No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es Pero no te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Espresarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me beso a Dios Cinco minutos y nada, solo Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi amor Desarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Desarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos Cinco minutos Nada más Cinco minutos 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 Cinco minutos